En el gobierno de Santander fue decretado toque de queda a partir de este 27 de abril desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes y los fines de semana todo el día. Hemos decretado toque de queda desde hoy lunes 27 de abril, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes, sábados y domingos durante todo el día en todo nuestro territorio santandereano que comprende los 87 municipios. Esto con el fin de hacer cumplir las restricciones que están en el decreto nacional de aislamiento inteligente preventivo y sobre todo para salvaguardar la vida y la salud de todos los santandereanos. Las medidas regirán hasta las 11 de la noche del 10 de mayo, acciones que según la gobernación del departamento permitirán salvaguardar la vida de los santandereanos en Barranca Bermeja. Estas medidas se unen a las ya decretadas por el gobierno distrital. Gracias. 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 Gracias.